qué onda chamacones pues nada lo que les quería mostrar es que ayer hizo un par de tiradas tiradas y me salió cristiano ronaldo entonces me salió una cuarta tirada tiene primero con las monedas tres veces y me salió somos la y me salió lukaku y david ser ninguno de los tres me hace feliz pero bueno los vamos a probar porque siempre me gusta probar jugadores y al final me hice el evento y con la tirada gratis pues afortunadamente me salió cristiano ronaldo lo voy a probar lo que intento más que nada hacer es que me meta mínimo un gol a primer toque que es más o menos mi fuerte o sea como yo más meto goles y lo voy a lo voy a intentar este nada si se cansa y eso o algo pues probaremos a lukaku y lo meto en el en el segundo tiempo sabid ser bueno lo voy a poner por probarlo porque no no me motiva mucho en la verdad y el rival va con no hay mar cristiano también tiene tiene cristiano un rival messi cross de bruy coque timmer romero navas y chenco y una y simón como nos va lo que voy a hacer aquí en instrucciones vale voy a dejar defensivo a roberto carlos y a barrios aunque a barrios no le hace mucha falta pero bueno por tener ahí un bloque si tomás y a ver cómo nos va y nada eso mi meta mi objetivo del vídeo es que por lo menos me meta un gol hito de primer toque el primer toque si es fuera del área mucho mejor perdón que se me trabe la lengua pero nada no voy a editar así se va el vídeo tal cual tal cual se va no 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 uff me hace la guariña vale naruma barrios davidzer perfecto neymar voy a intentar con todas mis fuerzas que cristiano se luzca cerca 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 a ver no era primer toque como como tal pero bueno aquí pues nada voy a intentar hacer mi típica jugadita que hago de tiro de esquina se la damos a delete intentamos que la peine no no salió bien el portero vamos por tero sácalo perfecto me creerán que ni siquiera vi las habilidades que trae salida seriosa nada nada no estaba intentando que la bajara cristiano pero no a ver marquinhos presiona perfecto vamos a animar le abrimos espacio no fue gol como tal de cristiano pero pero fue primer toque que claro tenía que aprovechar la oportunidad se la podía haber regresado o sea dársela cristiano para que la empujara lo podía haber intentado vamos a abrir espacio para abrir espacio nada no funcionó 1 cura ya es buena como un dicho nada estaba quedando el rebotito vamos presionamos presionamos perfecto como viene ahí está ahí está objetivo cumplido señores objetivo cumplido gol con cristiano a primer toque nada ya de aquí en adelante ya podemos hacer lo que queramos que bueno 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 pues nada hasta aquí el vídeo quedó cortito porque el rival se fue el el partido que acabó de jugar no no era de divisiones era de la open del evento de la open y nada sal al 2-0 se fue el rival pero se cumplió el objetivo que era meter un gol con cristiano probarlo como le pegaba de primer toque el el cristiano player of the week y se cumplió el objetivo pues nada aquí lo dejo síganme en twitch por favor estamos casi todos los días haciendo directitos ahí y cuídense chamacones un abrazo si les gustó like y suscribanse bye bye